Le 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 pero es mi gitana Te remitía Dice que me quiere, dice que me ama y la sigo esperando en la cámara Ya se cansa de tanto drama y voy pa la calle a fumar marihuana Dime que lo que quiere es que yo lo llevo a todas las mujeres Porque soy lindo, porque soy guapo y cuando yo quiero me escapó Dime que lo que quiere es que yo lo llevo a todas las mujeres Porque soy lindo, porque soy guapo y cuando yo quiero me escapó Soñaba con ser chapo y solo soy un plazo de trapo Y estoy todos los días con los guapos Estoy todos los días encerrado, estoy todos los días chapado Y yo no sé lo que ha pasado, la poli todo el día me está parando Eso es malo, eso es malo, eso es malo La poli mala, la poli mala, la poli mala Yo salí yo del callejón y la verdad que soy un macilón Yo soy el puto y el más cabrón, tengo marihuana, chana y así codón Dime que lo que quiere es que yo lo llevo a todas las mujeres Porque soy lindo, porque soy guapo y cuando yo quiero me escapó Dime que lo que quiere es que yo lo llevo a todas las mujeres Porque soy lindo, porque soy guapo y cuando yo quiero me escapó Que tú eres pena y yo soy maldad Que todo lo que vivo con mi primo es verdad Que yo estoy hecho un delincuente Me da igual lo que diga la gente Yo soy un delincuente Por siempre, por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Tú loco, loco, loco La poli mala y me vuelvo loco Tú eres mala y me vuelvo loco Aquí todos son malos y me vuelvo loco Papá, papá, papá Que yo estoy hecho un delincuente Y me da igual lo que diga la gente Yo soy un delincuente Por siempre, por siempre Dime que lo que quiere es que yo lo llevo a todas las mujeres Porque soy lindo, porque soy guapo Y cuando yo quiero me escapó Dime que lo que quiere es que yo lo llevo a todas las mujeres Porque soy lindo, porque soy guapo Y cuando yo quiero me escapó Me escapó Me escapó Ya que en solo son dos días Vivo un tristigo Con alegría Con alegría Con alegría Bonita Kill Bullion de beat Hijo de puta E entonces For Kahnsa Con alegría Un tristigo Cuando yo le llevo a todas las mujeres